muy buenas a ver cómo estamos aquí dasis teori sin canal estamos 5 online mente tengo otros 5 líneas de aquí está un tubo conseguirlo yo era invisible vale la yo era invisible cualquier color blanco azul en el gris en azul el que sea vale el café los cafés y el salí copy vale bueno solamente falta una actividad ya voy a poner que son del vídeo tanto como la play y luego pc y eso vale bueno vamos a este tema está matando ahora vamos a como está o line actividad de actividad marcada y nos vamos esta actividad vale yo el black vale la iniciamos confiamos los ajustes abrimos el matchmaking invitamos a una persona vale tiene que ser de dos valentes vale es lo malo vale si tengo un amigo nos ayude mucho mejor si no vos tenemos que esperar que sea una alguien vale una persona ahora y a la actividad vale vale por fin contra una persona me ha costado bastante chavales le damos a jugar vale el tuba agua iniciamos a iniciamos actividad por fin vale la bolita agua aparecemos con el deluso sin moveado nos salimos le damos rápido minuto del juego nada más a estilo buscamos ropa luminosa y aquí en ropa luminosa fecha derecho y izquierda vale durante 10 o 15 segundos vale este que nos mate haga lo que quiera ya sabemos en ropa luminosa chavales gente fecha derecho y izquierda durante 10 segundos vale si vamos a dar un poquito más para asegurarlo como mejor vale una vez pasados el tiempo le damos a abrir por teléfono x cuadrado x vale una moda de la actividad desde el teléfono una vez pasados los 10 o un poquito más vale el segundo vale en ropa luminosa vale como estoy pliando ahora apareceremos otra sección con el xalecopip vale y ahora explicaré cómo seguirá melo yo es invisible vale el xalecopip y el xalecopip y el xalecopip invisible vale lo veis vale y ya aparece otra sección publica vale con el xalecopip con el xalecopip en negro vale ahora vamos a ir los joggers entramos en una tienda de ropa vamos a hacer el calzado vamos a hacer el calzado vamos a hacer la derecha le damos a cualquiera de los de la de los zapatos cualquier calzado y ahí está vale ya se nos pone también el xalecopip invisible vale como estoy yendo en pantalla después no quiero no es que solamente está el azul no mire gente vale está el rojo el azul el rojo el verde el blanco el negro vale el azul el morado vale si quiero ponerle una chancla también nos sirve vale en chancla vale estos los colores blancas azul rojo en negro vale yo por ejemplo voy a poner los descates vale y le pongo un color así no se le pone por ejemplo los cafés vale esto de aquí los marrones los marrones marrones marrón café vale y la para guardar conjunto los joggers y el xalecopip no pagar dependientes fija derecha cuadrado y guardamos el conjunto vale le voy a guardar aquí le pongo yoggers vale lo guardado le doy al cuadrado lo guardo otra vez para estar seguro que está guardado correctamente me salgo de la tienda le quito los auriculares y ya también podemos ponerle una máscara o algo vale el conjunto vale una máscara lo que queramos vale y ahí están los de mí los otros ya invisibles vale como te vio en pantalla vale chavales bueno pues esto ha sido todo mi parte valiente un apoyo en el canal un like y se aprecien muchísimo un saludo a otro juego chao